Yo estoy bien chinchado, padre, ¿ya qué me voy a hacer? Lo único que le quiero es que mi madre esté bien, cabrón. La neta. ¿No? Yo lo hice porque el vato dijo, voy a culiar a tu madre en frente de el pibio. Digo, si te estás culiando a mi madre, ¿qué te vas a ver? Digo, ¿qué puta madre? No llora porque mi madre se va a tomar mal cuando se vea, güey. ¿Cuánto me chingas, mi pedo? Yo como te digo, que me voy a asar, asar, dijo tu mamá. Ahorita me te hubieras asicatando a madrazo. ¿O no, padre? La neta. La neta sí lo hice. Mira, aquí traigo la puña llena de la mesa. La neta sí lo hice. ¿Qué pasó? El vato a mí no me va a dar nombre. Mira, aquí como te voy a ir, el vato me tiró una puñalada. Hace como tres meses. Le dije, vamos a ver a quedar así, loco. Me cacheteó, me pateó y le dije, loco, ¿sabes, güey? Tú ves que yo soy pendejo, cabrón. Yo no soy pendejo, güey. Málmate. Tuvimos presos en Pachoviejo, Veracruz. Tuvimos presos en Allende. Voy con usted, usted va a ir a bajar conmigo, una pobreña, y le agarra la nalga. Puta, ¿cómo voy a quedar yo como pendejo? No, agarro mi fiera y me lo voy encima. Saz, saz, saz. Mi saz, saz. Mi nombre es Felipe Ferragómez, señor. Soy originario de Veracruz. Mira, es que a mí el vato se me fue liso con una cadena adiamantada, así como la que trae el señor. ¿Eh? Y 500 pesos. ¿Eh? Y me dice, a mí me vale verga lo que tú hagas, dice. Para mí eres un chamaco cagón. Le digo, ha sido un chamaco cagón. Le digo, está bien, no hay pedo. Hay que querer, le digo, no hay pedo. Yo le dije a mi madre, ¿sabes qué madre? A ese vato yo lo voy a machetear. La neta. Y me dijo mi madre, no, no hagas así. Cálmate, tranquilo, tranquilízate. ¿No? A la verga, me dio la rodilla, loco de la madre. Afirmativo. Era ahí partido, nos fuimos a la vía. Y en la vía el vato me tiró de piquetes. Yo me los esquivé así, saz, saz. El vato se envergó, salió corriendo. Ahí se lo llevó su puta madre. Le tiré balas frías. ¿Tú sabes, papi? Que la bala fría. Fum, 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 fum. El vato corre y me dice, ferra, ya estuvo, ferra, ya estuvo. Ferra, ya estuvo. Ahora la bebes o la derramas. ¿Eh? Ese vato lo conocí en Pacho Viejo, Veracruz. El vato estuvo preso en San Andrés, Veracruz. Y así, así, así. Lo que haya pasado ya se lo llevó su puta madre. Yo soy colador, señor. La verdad, sí, yo soy colador. Yo soy colador y a mí me achacaron un robo con él. La verdad. ¿Para qué te voy a...? ¿Eh? ¿Tú me robaron? Ah, ya tiene rato ese, pa. La neta. Ahí me revisan la computadora y eso ya lo pagué. Ya esa parte. Ahorita lo que debo es el muchacho ese. Porque ¿cómo es que yo te digo que me voy a fornicar a su madre? ¿Eso te dijo? ¿De la neta? Me dijo, me voy a fornicar a tu madre y a tu hermana. Le digo, ah, sí, te voy a fornicar a mi madre y a mi hermana. ¡Sucan! Que le meto la primera y me dice, ferra, ya estuvo, ferra. Ah, ya estuvo, hijo de tu puta madre. Sale corriendo. Paca, pup, pip. Para ti te voy a decir que no, sí, sí. El vato va a declarar en mi contra. ¡Ay, me picó, me picó! Bien puto. Ay, si está muerto, pues lo pago, ya qué. ¿No? Lo pago, ya qué voy a hacer. ¿A dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir? Son 30 de la, ya tengo 23, 24. Para 30 salgo 54 años. No hay pedo, lo pago. Pero es como, ¿cómo se va a culer a mi mamá? Sí, Martín Molina Arriba, señor. ¿Dime Martín? Yo, no, 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 yo no me llamo Martín. Yo me llamo Felipe Ferra Gómez. Ale el Ferra, señor. ¿Dime? Le mando saludos a Yané Guadalupe Contreras Rosas. Ale a la Mimosa. ¿Quién es ella? Ella trabaja en el canal de Videorola. Me va a ver. ¡Ah, mira! Mi nombre es Felipe Ferra Gómez, señor. Soy originario de Veracruz. Mira, es que el vato me dice, a mí no vale verga, yo soy tu agua. También no hay pedo, hay que quede, le digo. No hay pedo, no hay pedo. Nos fuimos a la vía, y en la vía el vato me tiró de piquetes. Yo me los esquivé así. ¡Cazaza! 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 Nos fuimos a la vía, y en la vía el vato me tiró de piquetes. Yo me los esquivé así. ¡Cazaza! 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 Mira, es que el vato me dice, a mí no vale verga, yo soy tu agua. También no hay pedo, hay que quede, le digo. No hay pedo, no hay pedo. Nos fuimos a la vía, y en la vía el vato me tiró de piquetes. Yo me los esquivé así. ¡Cazaza! 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 Nos fuimos a la vía, y en la vía el vato me tiró de piquetes. Yo me los esquivé así. ¡Cazaza! 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 El vato se envergó, salió corriendo, ahí se lo llevó su puta madre. Le tiré bala fría. ¿Qué sale, papi? La bala fría. El vato corre y me dice, perra, ya estuvo, perra, ya estuvo, perra, ya estuvo. Ahora la bebe o la derrama. Bebe o la derrama. ¡Cazaza! Que le meto a la polimía y me dice, perra, ya estuvo, perra, ya estuvo, ¡Cazaza! Que le meto a la polimía y me dice, perra, ya estuvo, perra, ya estuvo, ¡Cazaza! 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 ¡Papá, papapum! ¡A dónde se va a correr? ¡A dónde se va a ir? ¡Cocón! ¡A dónde se va a decir que no, sí, sí! ¡Bien puto! ¡Bien puto! ¡A dónde se va a correr? ¡A dónde se va a correr! ¡A dónde se va a correr? ¡A dónde se va a ir? Mi nombre es Felipe Ferraz Gómez Caballero, originario del estado de Veracruz. Le cuento, el individuo me robó un collar con incrustaciones de diamantes similar a la que porta aquel caballero. Y 500 pesos Y me indica No, a mi me importa muy poco lo que tu hagas Para mi eres un infante que gusta defecar Oh, con que me agrada defecar Me parece bien, no elevemos más este asunto Entonces le indique a mi madre Madre, a ese hombre lo voy a destazar En serio Mi madre me dijo No, no cometas locuras, ten calma, tranquilízate No, santo cielo Tengo un dolor fuerte en las rodillas De ahí partimos hacia la vía Estando en la vía el tipo hizo por apuñalarme Yo los esquivé ágilmente El tipo se enojó y huyó corriendo Oh, su fin había llegado Le disparé sin piedad Tú sabes, sin piedad El tipo corre y grita Ferras, por favor, basta, Ferras O si ya basta, ahora le ingieres O la derramas Al hombre lo conocí en Pacho Viejo, Veracruz Estuvo cumpliendo condena En San Andrés, Veracruz y en otros lugares Lo que haya sucedido ya vino por el su progenitor De vida galante Yo soy asistente de albañil A eso me dedico Asistente de albañil A ambos nos imputaron un robo La verdad ¿Ah? Hace mucho tiempo de eso Mucho Si revisan el computador Eso lo he saldado hace tiempo Ahora debo saldar A este individuo ¿Cómo? ¿Cómo es posible Que yo te diga que fornicaré Con tu madre? Sí, claro Me dijo Fornicaré con tu madre Y tu hermana Contesté Oh, sí ¿Fornicarás con mi madre y mi hermana? Shhh Introduzco el primer navajazo Exclama Ferras, por favor, detente Ferras O me detengo Hijo de gran prostituta Empieza a correr Y papa Pum, pim No puedo negarte lo que fue El tipo declarará en mi contra Oh, me apuñaló Me apuñaló Afeminado Y si perdió la vida Cumplo la condena No La cumplo No hay nada que hacer Ni a dónde ir Ni tampoco correr Son 30 de condena Tengo 24 años Más los 30 Me liberan a los 54 años Sin problema Lo cumplo Sí, Martín Molina Rivas, señor Yo No, 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 no Mi nombre no es Martín Mi nombre es Felipe Ferras Gómez Conocido como el Ferras Envío encomiendas A Janet Guadalupe Contreras Rosas Alias la Champán con Naranja Labora en el canal de videos musicales Por los Itens O-A-AAAA-Aa-Aa-Aa-AaAa U-io, no, 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 no Me estuvo de frisque-feira, cancer Pl JUDGE Báros Sientes M Fum! 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 Se lo haciendo un cuerpo, a ustedes lo darán, no me confidieron. ¡Felma! ¿Cómo? ¡Adrias a nadie te descoberá! Pues yo, yo en Puncho viejo de Veracruz a él. Él en San Andrés se despego a él. Pero no se cesaba. ¡Estoy bien! Siempre, sí, sí. Sí. ¡Gené, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!